En Siloé Siria ya va el tercer operario hacia los rodillos de esta pilona acá en el barrio Siloé, en el sector La Cigarra. Y ya los tres operarios están arriba y ya no me ven ninguno prácticamente, están escondidos detrás de los rodillos. Mantenimiento al cable aéreo de Siloé, hoy fue en marzo 2 de 2018. Allá se para el tercer operario, hay tres operarios ahí en medio de los rodillos de esta pilona del cable aéreo de Siloé. Y así se le hace el mantenimiento a este transporte a los suspendidos, que lleva dos meses, cuatro meses de funcionamiento, que ha sido un éxito para la comunidad, para que la gente de la ciudad y extranjeros nos vengan a visitar, al menos a hacer turismo aéreo. Tiene alguna falla, se está parando constantemente, pero eso en algún momento tendrá solución. Lo más importante es que este proyecto de la Alcaldía de Cali ha sido un éxito que nos ha visibilizado. Mantenimiento al cable aéreo de Siloé.